¡Hola raza! ¿Qué onda mi Ricky? ¿Qué rollo amigo? Oye, tienes cenaduría, ¿cierto? Aquí andamos con la cenaduría también A ver, pues quiero que me prepares algo bien mexicano Aquí te lo andamos preparando, claro que sí A ver pues, ¿a dónde me vas a invitar? Acá con mi compañera ¿Hasta la cocina? A la cocina, claro que sí Aquí estamos con la chef Hola, metemos el gusto Hello, Carmen González Carmen, a ver, ¿qué estás preparando ahorita Carmen? Unas ricas tostadas Unas tostaditas, ¿estas de qué son? Son de pura carne y frijol y con su verdurita Ay, ay, ay Es pedido especial de una clienta que no come papa Que no come papa Entonces con pura carne A ver, nomás, pues casi nada, ¿no? La clienta no quiere nada Chica viva Oye, ¿y qué más llevan estas tostaditas? Llevan el frijol, la carnita Frijol, carnita Su única lechuga Mira nomás, y bien picadito Bien bonita Eso es todo Bien reportada ¿Y desde cuándo haces comida? Tienes buena mano, me imagino Pues nunca se han quejado ¿Nunca se han quejado? No Oye, pobre de ellos Dios no Yo te voy a cumplir un año trabajando aquí con Riqui Eso es todo Aquí en la chispeta En la chispeta ¿Y estas llevan quesito también arriba? Claro, cebollita Cebollita Esa le dicen las col de uva, ¿sabías? No Las col de uva Las col de uva No, no sabía Su único queso, mira Mira, ah, sí, se miran bien ricas La vez pasada que estuve aquí No, no, no Se me antojaron muchísimo Ah, pero no estaba yo No me tocaba venir, ¿verdad? No estaba Limoncito Por favor Se me hace que no le van a llegar a la clienta, ¿eh? ¿Estas son gorditas? Gorditas Ah, ¿y qué llevan estas? Son gorditas Estas Son con rajas Son con rajas Ah, ok, no son así con carnitas Sí, no Son con rajas Son especiales Sí Son especiales Ándale, o sea, es el frijolito Con rajas Con rajas, o sea, para la gente, para que entienda Y también si se les antoja puede ser con asientos Ah, con asientos Sí, también Ok O sea, las rajas vienen siendo crema Son los chiles rajas con elotito, ¿verdad? Exactamente Y al, por arriba, pues, lleva su lechuguita Lechuguita, pepino Y todos los poderes Y todos los powers Y aproveche, ¿a quién le quiere mandar saludos ya que está aquí en el video? A mi hijo A mi hijo, que tengo a la Jara Pertenece a las Fuerzas Básicas de Chivas Sub-16 Un abrazo, hijo, Cristian Amparante Eso, ¿a poco? Bueno, para jugar buco, chamaco Es portero ¿Es portero? Pero sí Eso es todo Pues es un saludazo A ver cuándo nos viene y visita aquí a la cenagoría En diciembre, con el favor de Dios, andará por acá Eso es todo Oye, pero quiero algo especial Ok, te la hago con frijolito Papa con carne Y pierna Ah, fierro, ándale Así sí Ok Esta trae la papita, carne de pierna Lechuguita Y jugar con todos los poderes De todos los powers Raza Mira, pues se clava el diente Mira, no podía faltar Su cremita Esta, mira Y luego lo mejor de todo Que son lai estas Mira, son de maíz Cremita Y una salsita Típica de la comida mexicana Y luego lo que a mí me gusta hacer Con este tipo de comida Echarle un poquito del consomé Aquí, mira, mira nomás Quiero que veas esto Aquí Así, tantito una de las cucharitas Ay, no Mira Ricky, ¿dónde estás ubicado? Estamos en calle Caléndula 216 Colón Apoviste Ay, no más Aprovecho Primero inicié con la especial La especial Recomendado, Raza Ven acá ¡Woo!